Sí, vamos a continuar entonces con la clase de termodinámica. Nos habíamos quedado hasta un ejercicio que estábamos resolviendo la vez pasada. Y entonces vamos a terminar de resolverlo. Se trataba, dice que es de un... La tobera de una turbina entra a vapor con una velocidad baja y 400 PSI. Entonces aquí tenemos un diagrama de la tobera que decíamos es un dispositivo que se utiliza para incrementar la velocidad ya que se disminuye el área. De la salida con respecto a la entrada. Entonces aquí tenemos esta figura que nos... Nos representa una tobera que es un dispositivo de área variable, área transversal variable. En el cual el área transversal en la entrada es mayor que el área transversal en la salida. La entrada es la sección 1 y la salida la sección 2. Entonces ahí nos dice que en la sección 1 entra el vapor con una velocidad baja. Y entonces como dice que es velocidad baja es aproximadamente 0, V1. Y también nos dice que una presión de 400 PSI y una temperatura de 600 grados Fahrenheit. Y en la salida tenemos una presión de 250 PSI. Sale también con una velocidad de 1450 pies por segundo. Y el flujo másico que es el mismo en la entrada que en la salida. Puesto que solo hay una entrada y una sola salida y se trata de un proceso de flujo estable. Entonces nos dice que es de 3000 libras masa por hora. Y lo que hay que obtener nos dice que es la calidad o la temperatura 2, o sea en la salida. Y el área 2. El área de la salida de la tobera. Entonces aquí nos dice que determinemos ya sea la calidad o la temperatura. Esto va a depender si, dependiendo de la forma en que se encuentre el vapor a la salida. Si se encuentra en forma de mezcla entonces estaremos determinando la calidad. Y si se encuentra en forma de vapor, vapor sobrecalentado, entonces determinaríamos la temperatura nada más. Y la calidad no tendría sentido. No tendría caso, no aplicaría pues. Y en el caso de que sea como una mezcla entonces sí determinaríamos la calidad o también la temperatura. Y aquí en este caso las dos variables se utilizarían para determinar, para caracterizar el estado de la sustancia que estamos utilizando. Serían las cosas que hay que determinar y también el área. Nos habíamos dicho que para esto, como se trata de un proceso de estado y flujo estable, en el cual, en un dispositivo en el cual ya habíamos estado analizando anteriormente y para el cual deducimos una expresión para la conservación de la energía. Entonces, tenemos esta ecuación que habíamos deducido anteriormente para el caso de una tobera y que nos dice que H1 más V1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 más V2 al cuadrado sobre 2. Esto debido a que se nos reduce la ecuación de conservación de la energía porque el cambio de energía potencial es despreciable ya que la entrada y la salida se encuentran básicamente al mismo nivel, a la misma altura. Y no hay calor, transferencia de calor ni hacia ni adentro ni hacia afuera de la tobera porque nos dice aquí que es adiabático, eso nos lo dicen en el enunciado del problema. Entonces, básicamente como si fuera un dato que nos dicen que es adiabático, entonces el calor transferido es igual a cero. Y en estos dispositivos no se realiza ningún trabajo. Entonces, por eso también el término de calor y el término de trabajo no se ven utilizados en la ecuación. Ya teniendo la ecuación de conservación de la energía para este dispositivo, podemos utilizar esta ecuación para determinar las variables que nos piden. Como tenemos aquí que la velocidad de entrada es baja, es igual a cero, la igualamos igual a cero, la aproximamos igual a cero porque nos dice que es una velocidad baja, eso entonces nos da como resultado que velocidad uno es igual a cero, la energía cinética que podemos considerar aquí, esto se nos haría cero. Y tendríamos entonces que h1 será igual a h2 más v2 al cuadrado sobre 2. Hasta ahí entonces ya nomás nos quedaría determinar la velocidad dos que nos las mencionan también ahí como dato. y h1 y h2 no nos dan en los datos, pero podemos determinarlas en base a las propiedades que conocemos a partir de las tablas de propiedades termodinámicas. En este caso nos dicen que es vapor, entonces sería cuestión de ir a las tablas de vapor para encontrar los valores de h1 y de h2, para los valores de h1 y de h2. Nuestros valores los podemos utilizar, los podemos determinar a partir de las propiedades que conocemos y yendo a las tablas de vapor. Entonces aquí si buscamos este h1 y h2, para h1 tenemos ahí la presión 1 y la temperatura 1, con eso podemos ir a las tablas y encontrar el valor de h1. para h2, aquí conocemos la presión 2 y conocemos la velocidad, pero la velocidad esta no es una propiedad, una propiedad que el de estado, ni tampoco el flujo másico, estos valores no los podemos encontrar, no los encontramos tabulados en las tablas, entonces básicamente h2 la determinaríamos de aquí de esta misma ecuación de la energía. Si buscamos aquí, a partir de aquí despejamos h2, nos quedaría que h2 sería igual a h1 menos v2 al cuadrado sobre 2. eso es lo que nos daría, si despejamos h2, entonces h1 sí lo podemos determinar de las tablas, pero h2 la determinamos de esta ecuación. Entonces si vamos a las tablas, ¿cuánto nos da el valor de h1? Sí, pueden buscar el valor de h1 en las tablas. Sí, entonces ahí. Yo encontré 1310.6. ¿Cuánto, perdón? 1310.6. 1300.6. Aquí esto lo ponemos aquí, que de tablas. Entonces ahí de tablas, buscamos en las tablas, como vemos, ahí nos da ese valor, y las unidades, ¿en qué unidades sería de h2? Btu sobre libra masa. Sí, entonces ese valor lo obtenemos de las tablas, en base a las propiedades que conocemos de presión 1 y temperatura 1. Conociendo h1 podemos obtener el valor de h2. Esto va a ser igual a, si sustituimos ahí los valores, sería 1300.6. Btu sobre libra masa. Menos el v2 al cuadrado, que tenemos ahí este, 1450. es por segundo, un cuadrado sobre 2. Y aquí también nada más, el resultado aquí lo, lo necesitamos, poner unidades consistentes o congruentes, aquí tenemos Btu sobre libra masa, aquí nos va a quedar este, pie cuadrado sobre segundo, al cuadrado, entonces ahí necesitamos este, convertirlo también. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quedaría pie cuadrado sobre segundo. Aquí multiplicaríamos por un factor de conversión, para que nos quede en unidades de, Btu sobre libra masa, y entonces aquí necesitaremos de hecho dos factores de conversión, uno para que nos quede en pies por, pies por libra, lo cual es unidad de energía, y luego convertirlo a Btu. Entonces por eso multiplicamos por el factor de 32.2 y también multiplicamos por el, para convertirlo a Btu, que nos da una, este, creo que lo teníamos también notado por ahí, ese factor de, para convertir de, por libra a Btu. Vemos ahí que un Btu es igual a setecientos setenta y ocho, no lo copie. ¿Dónde estamos? Necesitamos también multiplicar por este factor de conversión para que nos quede en BTU sobre LibraMasa, nos queden unidades congruentes. Entonces aquí nos quedaría el valor de entalpía en la salida. ¿Cuánto daría el resultado para H2? 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 HG2 para esta presión de 250 PSI. Gracias. Encontraron el valor de la entalpía. Nos dice ahí que tiene un valor de 450 PSI. ¿Cuánto es? 250. Para 250 PSI, la tabla de presión para agua saturada y buscamos 250. Aquí tenemos 250 y buscamos los valores de la entalpía. Como vemos aquí que esta columna es la entalpía de vapor saturado. Tenemos aquí, nos da de 1201.6. Y entonces... Este valor nos da igual a 1201.6. Entonces, como vemos que... H2 es mayor que H... H2G o H... O HG... HG2, entonces, esto está en vapor sobrecalentado. H2G o 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 H2G encontrar el valor de la temperatura entonces para ello iríamos a la tabla de de vapor sobrecalentado entonces aquí tenemos tabla de vapor sobrecalentado tenemos la presión y la entalpía entonces tenemos este tenemos la presión de 250 entonces aquí está la presión de 250 y buscamos entalpía de en cuanto es 1258 entonces ahí vemos es la tercera columna en cuarta tomando en cuenta la temperatura volumen específico energía interna y la cuarta columna la entalpía entonces ahí tenemos esta 1258 tenemos aquí 1263 es el valor más cercano muy bien muy bien podemos interpolar sin embargo 1258 a 1263 no podemos tomar así podemos tomar este valor directamente ya que se encuentra bastante cerca de 1258 ya que interpolamos pero para no interpolar se encuentra bastante cercano a 1258 entonces lo podemos tomar directamente como este valor y nos daría una temperatura de 500 entonces nos daría que en tablas la temperatura 2 es igual a 500 grados Fahrenheit y para no interpolar nos variaría uno o dos grados nada más entonces lo dejamos ahí tomamos el valor más cercano y está bastante cercano entonces lo dejamos ahí nos da un valor de 500 entonces sería la temperatura y también nos pide encontrar el área de la sección de salida el área 2 entonces ahí cómo haríamos para determinar el área entonces ahí podemos relacionar el flujo másico es igual es igual a que la densidad por la velocidad por el área entonces es una relación que entre el flujo másico la densidad igual a la densidad por la velocidad por el área entonces es una relación que se cumple siempre debido a la conservación de la masa entonces de aquí que podemos hacer entonces nos piden el área por lo tanto o esto implica que el área va a ser igual al flujo másico dividido entre la densidad por la velocidad conocemos la densidad no lo podemos determinar a partir de los otros datos que conocemos y conocemos el flujo másico nos lo dan como dato la velocidad también la velocidad 2 o velocidad de salida también nos lo dan como dato aquí ponemos subíndice 2 el área 2 el flujo másico que es un solo un solo flujo la densidad 2 es diferente que la densidad 1 entonces si le ponemos subíndice 2 y tenemos la velocidad 2 también para ello hay que tomar en cuenta las propiedades en la sección 2 que es la salida y entonces aquí vemos que conocemos el flujo másico y la velocidad que nos dan como dato o como datos y nos haría falta la densidad sin embargo recordamos que la densidad es igual a el recíproco del volumen específico es igual a uno sobre volumen específico sin embargo tampoco conocemos el volumen específico porque aquí nada más nos dan la presión la velocidad y la masa el flujo másico no conocemos el volumen específico sin embargo también podemos este regresar a las tablas para buscarlo a partir de las propiedades que conocemos entalpía y presión entonces para ello como no lo no lo buscamos de inmediato entonces ahora regresamos a las tablas y buscamos aquí habíamos tomado este valor de temperatura de 500 entalpía de 1263 que es muy cercano a 1258 y ahí buscamos el volumen específico ahora que es aquí este que está aquí la segunda columna entonces ese nos da que para esos para esas condiciones en las propiedades tenemos un volumen específico de 2.15 entonces así es que cumplimos ese valor y lo ponemos aquí el volumen específico en 2 es igual a 2.1556 pies cúbicos sobre libra masa entonces ahí tenemos ya ese valor entonces si conocemos ese volumen específico podemos obtener la densidad o podemos aquí sustituir directamente el volumen específico entonces nos quedaría que el área 2 va a ser igual a cuánto podemos sustituir ahí los valores bueno ahí en vez de densidad podemos sustituir aquí la densidad por el volumen específico entonces el volumen específico nos quedaría arriba nos quedaría volumen específico por glucomásico entre entre la velocidad y aquí ya podemos sustituir los valores sería 2.506 ísse